...de la vida de Luciana es Flavio Mendoza. Recién estábamos hablando y decíamos, la amiga, la persona que empezó con... Tomaste agüita, Lau. Tomaste agüita, Lau. Lau, ¿tomaste agüita? Sí. Hola, decíle hola a mi nueva familia. Hola a mi nueva familia. Bueno, Lau ya sabe tomar agua del bebedero de los grandes, porque él tiene su bebedero en la jaulita, pero sabe tomar de los grandes. Lau. 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 A ver, bebé. A ver. Vamos a mostrarle a Andrea. Chau, mami Andrea. Decirle chau. Chau, nos vemos muy prontito. Bueno, ahí se va Lau. También está Polino, que realmente Polino aquí nunca habla, porque Polino te... Vení para este lado, Lau. Lau, para este lado. Muy bien. Este lado se recreó los niños. Muy bien. Ahí es donde están el montón de cosas, de cómo está uno y cómo está el otro y con quién está, y si es verdad y si no es verdad. Bueno, Andrea, para ti y tu familia, para que disfruten de este jovencito. Nos vemos. Chau, chau.